Y no hay más falaje española de la razón que esta que representamos nosotros. ¿Por qué? Pues porque somos los continuadores, por línea legítima, de los fundadores. Del primer jefe nacional. El primer jefe nacional es José Antonio Primo de Rivera, porque lo elige un Consejo Nacional. El segundo jefe nacional es Manuel Edilla, durante muy cortito espacio de tiempo, porque lo elige también un Consejo Nacional. Entonces, el tercer jefe nacional, una vez que pasa toda la etapa del movimiento, es otra cosa, el tercer jefe nacional es Raimundo Fernández Cuesta, que es elegido en una asamblea general. Y el cuarto jefe nacional, humildemente, es el que está aquí hablándoos en este momento a vosotros, que ha elegido y reelegido en asambleas generales. A mí no me ha nombrado el gobierno, a mí no me ha nombrado don Felipe González, ni don José María Hernández, ni mucho menos don Adolfo Suárez. A mí me han elegido los falangistas en una asamblea general en el año 1983. Y desde entonces me vienen eligiendo en una asamblea general, cada cuatro años, el cargo está a disposición del que venga. Si me reeligen, pues me reeligen. Entonces, esto es lo que hay, o sea, esto es el falange español de Barcón y una línea de legitimidad, una línea de legitimidad que le da el hecho de empalmar. En el año 77, que es cuando se aprueban los estatutos del falange español de Barcón, empalmar, y además en los propios estatutos, y en el espíritu de ese momento, queda reflejado que somos los continuadores del falange que mandó José Antonio Primo Rivera. Entonces, no, no, no entiendo, no podré entender nunca, jamás, cómo hay falangistas que están fuera del falange español de Barcón. José Vicente hablaba antes de la plataforma 2003, plataforma que se ha constituido, o que están constituyendo, para conmemorar el centenario del nacimiento de José Antonio, que es en el 2003. En el 2003 José Antonio cumpliría 100 años. Muchos de nosotros nos hemos incorporado de buena fe a esa plataforma. Y muchos de nosotros estamos considerando, también muy seriamente, el retirarnos de esa plataforma. ¿Por qué? Pues porque hemos visto, hemos visto, pues lo que nos insinuador, nos decía claramente José Vicente, hemos visto ahí a una serie de personajes, que durante todo este tiempo en que nosotros hemos estado batiéndonos el cobre, que hemos llegado al año 2000, hechos jirones, hechos destrozados, con estas perspectivas negativas totalmente en este sistema, los que hemos aguantado la bandera durante este tiempo, ahí nos pintamos, vamos, estamos como exilados al último rincón del menosprecio. O sea, y no es por nosotros personalmente, porque estaríamos en la última fila y nos daría igual. Es por lo que representamos. Si nosotros representamos a Falange Españado de la Józ, en esa especie de plataforma, o de lo que sea, que Falange Españado de la Józ tenía que estar en primerísimo lugar. ¿Pero qué es lo que pasa? Pues que los personajes que están ahí no son fanatistas. No son fanatistas. En todo caso, dicen que son José Antoniano. Concepto que yo todavía no he llegado a comprender. ¿Cómo se puede ser José Antoniano? Si se es falangista. Falangista, por supuesto, no tenemos que decirlo. Estamos aquí porque José Antonio fundó Falange Españado de la Józ y estamos manteniendo lo que él un día levantó en el teatro de la Comedia. No hay más. Entonces, hemos visto, pues, total desagrado, el que la comisión gestora, el comité de no sé cuánto, la Junta, unos personajes que durante estos años han estado militando en un CD, en Alianza Popular, luego algunos en el PP, que han sido, pues, subsecretarios, han sido directores generales en este sistema, han sido, y están ahí, para conmemorar el centenario de José Antonio. A mí me parece muy bien que todo el mundo, ojalá todo el mundo, conmemorase el centenario de José Antonio. Ojalá todo el mundo se acercase, con buena fe y con buena intención, a la doctrina de José Antonio. Bueno, sería maravilloso que todos los españoles conocieran la doctrina que José Antonio, y Romero, y Onésimo, y demás fundadores, nos dejaron como un mensaje de esperanza para este pueblo. A mí eso me encantaría. Pero es que no se trata de eso, se trata de hacer un homenaje en un centenario, pero sin tocar la política. Sin tocar para nada lo que verdaderamente proyectó a la figura de José Antonio. A José Antonio, hombre, se le puede conocer, pues, como un intelectual. Efectivamente, era un, con 33 años, que murió, pues, un cerebro privilegiado, un hombre con una capacidad de creación, de síntesis, era un hombre, un auténtico intelectual, con esa edad. José Antonio fue un gran abogado, poco tiempo tuvo para desarrollar su carrera, y, además, poco tiempo se le dejó porque tuvo que estar en una lucha permanente que no podía dedicar a su despacho de su trabajo profesional, como un gran abogado. José Antonio era un aristócrata, era un aristócrata. José Antonio fue el hijo del dictador, de don Miguel Primo Rivera. Tiene muchas facetas, efectivamente, pero por lo que verdaderamente José Antonio es importante en la historia es porque fundó Falange Española, es porque fue el primer jefe nacional de Falange Española de Lojón. Y si esa proyección, si ese significado de la figura de José Antonio, no se va a tener en cuenta en esta plataforma, nosotros qué demonios pintamos, ¿no? Pues Falange Española de Lojón organizará su propio centenario. Y hará su homenaje, humilde, pobre, posiblemente, a José Antonio en esos 100 años que se cumplan en el 2003. Los que lleguen al 2003. Ojalá lleguemos todos. También pensábamos que no íbamos a llegar al 2000 y estamos en el 2000. Entonces, lo mismo que esta plataforma, pues, ha sido la trayectoria de los Falangistas, de hacer cosas extrañas, en vez de estar todos integrados. Yo pienso, yo veo ahí los nombres de esta plataforma, y, bueno, algunos, claro, la mayoría los conozco, por supuesto. Muchos han sido camaradas nuestros en el Frente de Juventudes, han sido camaradas nuestros en el Frente de Juventud, en el SEU, han sido camaradas nuestros en la Guardia de Franco, han sido camaradas nuestros en los campamentos. Pero, la verdad es que, cuando se necesita a los falangistas, que es ahora, es en los momentos difíciles, no han estado nunca. Cuando España da el cambio hacia la democracia, la mayoría de ellos se meten debajo del paraguas de la democracia para ver si les dan un carguito, o si les dan un puestecito, y, efectivamente, muchos lo tienen. Por eso yo, y lo estoy diciendo aquí por primera vez, yo empiezo ya a descalificar a esa plataforma. A nosotros, repito, y no por nosotros personas. Es que a Luis no le han puesto, vámonos, en ninguno de los órganos que han creado, han creado dos o tres o cuatro, una Secretaría General, un comité de no sé cuánto, y a nosotros nos han dejado a un lado. Los que están dirigiendo el tema son otros. ¿Y para qué lo están dirigiendo y qué es lo que van a hacer? Ya lo veremos. Y además, a lo mejor nos veamos muchas sorpresas. En fin, dejando al lado esto, lo venía a cuento simplemente por el hecho de que los falangistas no estaban donde tenemos que estar, que es el falange español de la cosa, pues planteaba esto como un primer paso que teníamos que dar para mantenernos en la situación tan catastrófica en la que estamos. Entonces, en primer lugar, unir a esa... Gracias. 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 Gracias.